en el vídeo anterior que aparece en la descripción de este vídeo vimos cómo descargar y usar editores html como el que tenemos aquí en pantalla que en este caso es el notepad más más aquí estamos retomando lo que teníamos en nuestro libro de prácticas vamos a corregir aquí conjunto y lo que vamos a hacer a continuación es lograr tener o vincular los diferentes niveles de títulos a la tabla de contenido tal como lo muestra este libro de ejemplo que se llama atar y la historia continúa publicado a inicios del 2021 en el proyecto y cartes y libre lo que vamos a hacer es que nuestro libro de prácticas que tenemos acá que por ahora pues habíamos puesto unos textos como los que ven aquí y que nos permitió en principio diseñar unas dos o tres páginas únicamente con textos utilizando las etiquetas de párrafo y las etiquetas de encabezado lo que vamos a hacer a continuación es incluir más textos más niveles de títulos y vincularlos a la tabla de contenido entonces para ello vamos a usar este libro por ejemplo este capítulo que tiene la historia de un grande y vamos a copiar lo que vemos acá todo este texto y nos vamos a nuestro libro aquí teníamos este texto que lo vamos a reemplazar con lo que acabamos de copiar este 1 1 automáticamente el libro el modelo de libro que estamos implementando lo lo pone o sea que no tenemos que copiar acá en 1.1 este es el capítulo o título de nivel 2 vamos a ponerle o a cerrar h2 luego viene un párrafo cerramos este párrafo luego viene otro título pero de nivel 3 allí utilizamos el encabezado h3 entonces quitamos estos números porque como lo dije antes el libro o el formato del libro lo lo incluye automáticamente cerramos el nivel h3 otro párrafo y cerramos el párrafo entonces miremos cómo nos está quedando nos vamos a nuestro libro nuestro libro de prácticas nos vamos a acá a capítulo de práctica y se ve lo que tenemos exactamente lo que acabamos de copiar de acá 1 1 1 1 1 1 3 en raya aquí tenemos un color diferente al que aparece en el libro pero dejémoslo por ahora sí creo que considero que está bien muy bien pero cómo vamos a vincular estos títulos a la tabla de contenido por ahora tenemos pionero de los videojuegos pero 3 en raya no aparece pionero de los videojuegos y 3 en raya desde allí donde van a entender qué significa este ID todas las todos los encabezados en los diferentes niveles incluso hasta el nivel 4 si incluimos un ID lo podemos llevar a nuestra tabla de contenido este ID que dicen otros generales pie de página pues fue el tomado de los modelos que Joel tiene publicados en en github podemos cambiarlo podríamos decirle para no tener esos ID tan extensos podemos simplificarlos por ejemplo capítulo 1 subtítulo 1 y aquí en este otro título de nivel 3 y vamos a poner otro ID otro identificador de título y vamos a decir que es el capítulo 1 nivel 1 1 o sea tercer nivel muy bien y eso para qué sirve nos vamos a la tabla de contenido que está por aquí al principio una vez la tengan identificado donde está para que no tengan que hacer lo que estoy haciendo yo acá se fijan aquí en el 140 lo primero es que corrijamos este ID que lo llamamos que lo llamamos C1 1 hacemos un copy de ese de esta línea luego ya van a entender esto esta etiquetas D e incluimos C1 1 1 guardamos y miremos qué ocurriría incluso vamos a la tabla de contenido tal como está acá o sea que ya nos apareció el tercer nivel 3 en raya que es el que tenemos acá lo mismo aparece si lo abriéramos acá 3 en raya ahora lo que vamos a hacer es incluir otro capítulo aquí tenemos este primer capítulo con estos contenidos dejamos este espacio en blanco y aquí vamos a poner una carátula para el segundo capítulo entonces es algo muy sencillo observemos lo siguiente me voy a ir recordemos que este está en el 140 la tabla de contenido en la línea 140 si no tomar nota y dejarlo por allí entonces vemos que los capítulos aquí donde está este comentario están conformados por este bloque DIV donde dice clase página numeración en blanco tiene unos estilos no se preocupen por eso no se detengan a analizar qué significa cada una de estas cosas que llaman clase o clase por ahora lo que hacemos es copiar todo el bloque tal como está incluso podríamos incluir la página en blanco copiarlo desde acá todo este bloque para cuando tengamos un capítulo nuevo si miramos acá normalmente lo que se hace y es por norma de diseño de libros está la carátula de del capítulo una línea en blanco y luego viene aquí el contenido del capítulo entonces se ven que inicia primero con una página en blanco carátula página en blanco y contenido entonces lo que vamos a hacer vamos a copiar desde la primera página en blanco desde esta que está acá esto es una página en blanco luego viene el capítulo y otra página en blanco que nos vamos a ir vamos a hacer desde acá desde la 13 desde la línea 13 desde la página 13 vamos corrigiendo 15 y esta es la 16 que es lo que hemos hecho incluido una página en blanco que es una página en blanco es simplemente un bloque deep con incluso lo podemos separar para que lo entiendan mejor un bloque deep como el que tenemos acá tiene una clase que es página todas las páginas como lo vimos en el vídeo anterior tiene esta clase clase página y le incluimos una numeración en blanco para que esa página en blanco no se enumere aquí tenemos una página en blanco luego el nuevo capítulo ese nuevo capítulo que es lo que vamos a modificar pues obviamente aquí donde ese capítulo 1 sería capítulo 2 lo mismo acá que este es el ID que lo identifica capítulo 2 en lugar de llamarlo capítulo de práctica como lo vamos a llamar como estamos copiando de aquí de este libro miremos que capítulo podemos copiar por ejemplo el Atari 5200 me encantaba esa consola tiene unos juegos espectaculares desde allí vamos a poner Atari 5200 muy bien y aquí hay otra página en blanco y aquí vendría el contenido muy bien vamos a incluir algún contenido vámonos al Atari 5200 aquí dice un golpe al enemigo vamos a copiar todo este texto y aquí vamos a indicar en un segundo nivel un subcapítulo que se llama un golpe al enemigo cerramos ese segundo nivel luego viene un párrafo que es este que tenemos acá cerramos el párrafo un nuevo párrafo que es este que tenemos aquí y ahí terminamos este contenido pero como tenemos otro título en nivel 2 vamos a poner el ID y ese ID cuál sería si seguimos con el mismo código que venimos utilizando sería C21 pues yo lo sugiero ya ustedes pueden poner lo que quieran pueden poner Margarita Margarita 1 Margarita 2 Margarita 3 o sea es que da discreción de cada cual y nos vamos a la tabla de contenido recuerdan línea 140 140 aquí está muy bien lo primero que vamos a hacer es pues copiar el capítulo 2 y una vez copiamos dos líneas o dos bloquecitos voy a separar un poquito para que lo distingamos este es el capítulo 2 y este sería el C21 y miremos como nos está quedando nuestro libro de prácticas actualizamos me voy a ir mejor a esta página y observen capítulo de prácticas esto ya lo habíamos visto la Atari 5200 bueno aquí no nos quedó nada pusimos como una página en blanco de sobra que simplemente borrémosla de estar verificando entonces donde fue que aquí tenemos una línea en blanco una página en blanco adicional del capítulo 1 capítulo 2 claro aquí teníamos una página en blanco borremos esta página que está acá y corregimos ahora sí nos vamos al capítulo 2 ya nos quedó donde queríamos bien diseñadito y aquí un golpe al enemigo diseñar un libro interactivo con este modelo no es como escribir un libro en Word en Word se facilitan mucho las cosas un procesador de texto facilita mucho aquí el esfuerzo es grande lo advierto ya de entrada porque seguramente ya lo habrán mirado diseñar dos páginas requiere estar haciendo lo que están viendo aquí ir al editor HTML mirar que si se están ajustando los textos que no se nos monte encima de la numeración de página tiene digamos algunas dificultades pero el esfuerzo vale la pena porque al final se va a tener un libro interactivo que no se ve fácilmente en el medio vamos por último adelantar un poquito incluyendo una imagen por ejemplo esta imagen como podemos incluir esta imagen le voy a hacer clic para capturar la dirección de la imagen aquí lo que hice fue copiarlo y lo vamos a incluir en nuestro libro en esta parte en la página 11 o mejor acá en la página 15 que es donde estaba normalmente aquí donde se da un golpe al enemigo entonces aquí les adelanto un poco aunque ya hay un formato establecido para este libro de imágenes para insertar una imagen se utiliza una etiqueta que es la etiqueta imagen luego se le dicen que puente se encuentra la imagen copio la dirección donde está la imagen la que había copiado ahora y le puedo decir que ancho va a utilizar que ancho de imagen va a utilizar vamos a decirle que del 100% cerramos la imagen esta edad tiene una característica especial esta etiqueta que la podemos cerrar directamente cerrar directamente en la misma etiqueta con esa barra inclinada a la derecha y eso es todo vamos a ver como nos queda vamos aquí a un golpe al enemigo y observen ahí está la imagen pero que ocurriría si no hubiera puesto o si la imagen empieza a taparme acá entonces me acomoda al espacio que tenía disponible entonces usaría por ejemplo 80% sé que esto es de prueba de ensayo y error pero como le digo vale la pena ¿qué ocurrió? que la imagen nos quedó centrada entonces por ahora y más adelante lo vamos a ver en los elementos multimedia tipo imagen vamos a escribir una clase esa clase se escribe así class igual abrimos unas comillas y aquí van a escribir lo siguiente imagen pero en inglés image guión bajo y luego expand por ahora les adelanto parte que luego van a entender van a comprender entonces actualicemos ellos saben que la imagen nos quedó centrada y además de centrada con un con un sombreado especial que resalta la imagen la de stack se preguntarán bueno y tiene que ser un enlace de la web no aquí podrían colocar por ejemplo que se encuentran la carpeta imágenes slash y luego el nombre de la imagen como aparece acá imagen1.png o jpg o svg incluso hasta un gif animado quería adelantarles esto porque sé que algunos que están diseñando sus primeras páginas del libro de este curso están desesperados por incluir imágenes por ejemplo si esa imagen la tuviéramos acá vamos a buscar otra imagen o vamos a crear una carpeta de imágenes y esta imagen que tenemos acá la vamos a guardar en esa carpeta la tenemos acá la vamos a poner el nombre que ustedes quieran aquí es muy importante decirles algo para que no comentan errores desde un principio el nombre que ustedes quieran cualquier nombre por ejemplo pepe si o gato o circuito dependiendo de lo que ustedes tengan allí como imagen luego la extensión punto esta es una extensión png les aconsejo que de una vez lo pongan ustedes en minúscula que se puede usar mayúscula si se puede usar mayúscula pero sugiero de aquí en adelante todas las extensiones ponerla en minúscula punto png ¿por qué ponerla ustedes? porque normalmente cuando se descarga una imagen es posible que que lo pongan con mayúscula se nos olvida lo dejamos así con mayúscula y cuando estamos aquí ahí la guardó cuando estamos acá en la fuente como les decía ahora yo puedo poner que está en la carpeta de imágenes se llama pepe punto png entonces ¿qué ocurre? que aquí lo puse en minúscula y allá en la carpeta está en mayúscula cuando ustedes estén trabajando pues van a notar que no hay ningún problema pero cuando se sube a un servidor no va a reconocer la imagen entonces siempre tener presente que las extensiones en minúscula deben coincidir con las extensiones que tengamos acá entonces miremos qué ocurriría si reconoce la imagen entonces vamos aquí y ahí tenemos nuestra imagen entonces la invitación es que sigan escribiendo si tienen algunas imágenes que incluirlas incluyen y poco a poco van diseñando su libro quería hacer este video porque ya algunos me preguntaban cómo incorporar los subtítulos en la tabla de contenidos y otros que tenían algunas imágenes que incluir en el texto que estaban redactando entonces aquí simplemente hicimos algún adelanto más adelante explicaremos cómo por ejemplo cambiar el fondo de las portadas o las imágenes de las portadas como las que tenemos acá bueno eso es todo los animo a que sigan si tienen dificultades recuerden que tenemos nuestro grupo de whatsapp donde pueden hacer todas las preguntas que necesiten se han podido dar cuenta que las respuestas se las da un compañero un colega o los tutores de este curso un abrazo y hasta pronto